En pocos estados de nuestro país, la naturaleza ha sido tan fértil como en Sinaloa. Aquí, no solo se cosecha en serio, también se pesca en serio. Lamentablemente, el Sinaloa que hoy aparece en las noticias es otro, el de la violencia y el narcotráfico. Como presidente de México, me comprometo a combatir este problema, para que su enorme potencial en agricultura, pesca y turismo alcance toda su fuerza. Este es mi compromiso y puedes estar seguro que lo voy a cumplir.